Hola, vamos a hablar de la planificación de un aeropuerto. El objetivo es ver qué ventajas e inconvenientes tiene y cómo empieza el proceso. Bueno, una infraestructura aeroportuaria es una infraestructura cara, una gran inversión y que además tiene una gran influencia sobre el territorio. Por un lado tiene una influencia buena, ya que tiene influencias socioeconómicas que hacen desarrollarse el territorio en el cual se implanta, que permiten una mejor comunicación con otros territorios, dan trabajo, pero por otro lado tiene una influencia mala, tiene un impacto medioambiental tanto ecológico como en los vecinos de alrededor, etcétera. Con lo cual tenemos que encontrar un punto de balance, un punto en el cual las ventajas sean más que los inconvenientes, porque tiene una, como pone aquí, una alta repercusión social y económica y es susceptible de crear grandes impactos medioambientales. Bien, lo primero es ver cuándo hace falta un aeropuerto, pues un aeropuerto puede presentarse la necesidad porque hay una demanda desde un punto de vista medioambiente económico, hay una zona que está mal atendida, que requiere, que tiene la capacidad y entonces económicamente interesa montar un aeropuerto, como cualquier otro negocio, entonces tenemos esa demanda. También podría estar la necesidad de prestar un servicio social, por ejemplo una isla, una isla que no está comunicada y que necesitamos comunicarla, con lo cual el gobierno de la nación o de la región decide montar un aeropuerto, aunque igual económicamente no sea rentable, ni construirlo ni después mantenerlo. Y por último, puede ser que es lo que nos han vendido últimamente con la reforma de muchos aeropuertos españoles o la creación, que es una herramienta de desarrollo regional, lo cual es cierto, es cierto que un aeropuerto genera negocio y genera comunicación, pero no solamente montando un aeropuerto, como se está demostrando, es suficiente para mover ese desarrollo regional. Bien. ¿Qué tenemos que conseguir? Pues tenemos que hacer un estudio de viabilidad donde veamos el impacto económico, cuánto nos va a costar, tanto hacerlo como el coste de vida total, que es mantenerlo, las infras, el mantenimiento, el aire acondicionado, etcétera. Luego veremos el análisis de impacto social, cómo va a influir en la gente que vive en la zona del aeropuerto, positivamente y negativamente, que si el ruido, que si los trabajos, que si fomentará la industria, que si mejor comunicación y el impacto medioambiental, el ruido social, medioambiental, pero hay muchas más cosas, está la fauna, los vertidos, la contaminación lumínica, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y encontrar lo que aquí pone el sweet spot, o sea, un punto en el cual las ventajas sean mayores que los inconvenientes. Simplemente para terminar con la necesidad, tenemos que recalcar que la rentabilidad puede ser más allá de la rentabilidad económica, podemos estar considerando una rentabilidad social, por ejemplo, o que haya una obligación de servicio público, o simplemente que el que tiene que poner el aeropuerto considere que la rentabilidad de poner el aeropuerto no se mide solamente en dinero, sino que se mide en servicio a la comunidad o en facilidad de movimientos. bien, con esto terminamos este punto.